No, arriba se siente más el aire Esa es la antena que trae, la señal, el enlace que trae de Guchita Esas antenitas son de 90 grados, sectorial de 90 grados Nada más Si ¿Dónde está esa cosa? Ah ¿Dónde está esa cosa? ¿Aquí estaría bueno? Sí, estaría bueno una antena Una torre ¿No? ¿No hay más? ¿Qué pasa? ¿Cuánto le ha llegado? 35 le ha llegado, bueno, puede llegar hasta menos, pero... ¿Cuál es el más que le ha llegado? Pues hasta 5, 4, pues los vas a pegar así también se pueden quemar cuando se pegan a cerca No hay ninguna construcción, ni un árbol, nada Anda ¿Cuál es el más que le ha llegado? Ajá Estamos instalados por ahí Ahora te lo quito acá ¿Qué agresen? Sí ¿Ahí es la casa roja? No ¿Dónde? Ahí está el de lámina En el que aparece Ah, pues ahí está una antena ¿Ahí es ese güey? Sí Sí Sí, pone de esas Ahí está un hombre ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí Bueno, poca de mayoría de estas Póntala Póntala ¡Búntala! Bájala, bájala Ahí, 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 ya hay de vuelta ¿Verdad? No se mueve el tubo Si, pero no se mueve el tubo No se mueve el tubo Vale, para ¿Alcanzas a patear la pinza? No le hace que lo muevas Andale Más no ¡Más no! No, Pedro Cantor Pajares criminales, si ahora está más chico a mi abuelita La verdad es que los senos no te ayudan a ningún mal. Es que el criminazo no, bro. El nuevo lo terminan con ajo, bro. No hay nada que limpio y vamos a... Así, arriba. No alcance yo. Dale, muy atento en dirección a Kele. Así que muy atento dirígelo allá. No hay nada que quitarle. 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 Ahí está. A ver. Ahora sí. No hay nada que quitarle. Es el bueno. No hay nada que quitarle. ¿Sí? No hay nada que quitarle. Cuidado. Fíjate el nivel. Bueno... Sale. Cuando. Después del tiempo. Voltea a este lado a la hija Vamos Ahora checale Rodeale Rodealo para ver cual esta mas Ahi esta bien, al medio Osea, hay que jalar para allá tantito entonces O no vea Voy a la tantito Creo que ahí estamos bien Ahora de aquí Si quedo Si quedo Entonces este, ¿dónde falta? Esta bien pero yo digo no ¿Jalo este? Porque si jalo este se va a ir el agua para allá Osea jalo este por acá A ver aquí Si, voy a jalar tantito esta Ahí va Ahí va Y si eh Ya quedo entonces? Si Siéntase como que esta muy débil Ahí va Listo, para mi otra Una antena Agarramos esta ¿Y este es para transmitir cuantos? Este es de poquito 70 Nada mas tiene 70 de angulo Lo vamos a apuntar Lo vamos a apuntar directamente aquí Hacia el norte Menos 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 O sea, bájalo pues En esa direccion Pero ahí Vamos a meterle este calambre ¿Ahora sí? Si 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 Un 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 ¿Puedes moverme por aquí no? ¿Puedes moverme? ¿Puedes moverme? ¿Puedes moverme? ¿Puedes moverme? ¿Puedes moverme por aquí? ¿Puedes moverme? ¿Cómo ves ahí? ¿No? ¿Puedes moverme? ¿Puedes moverme? Jaja Puedes moverme por aquí Si no hombre la otra, la nueva Andale, los tres ahí ya Si, primero enrolla los tres así juntos Y ya en la otra vuelta ya lo pegas Ahora si, el tubo Andale Ahora si, el que resta Se hace cuenta que Hay que hacerle ruido aquí O cualquier otra situación Pues Y lo bueno que le dejo a ellos Si Le doy una vuelta Ajá Le pensé que por si cualquier cosa Tengo más cable aquí arriba Ahora amarlo Y mira Aquí Con todo, con todo 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 Veinte mil Veinte mil Vámonos abajo Ah, pegale un sinch Mira Ahí donde baja Esos dos cables Baja también es el blanco Ahí está el sinch Ahí está el sinch Esto es que lo habíamos que estamos Abierto Abierto Ahí está Ahí está Si Si, está bien Pero No quiero Si, está bien Pero no quiero Échale dos ahí Vámonos Vámonos Demetra Lo dejo Te lo paso aquí Queda un poquito para allá Ahora si ya lo que comenté ese tantito Ligeramente va Ligeramente así Tienes que parar exactamente atrás de donde se pierde el cruce Ahí mira Sale y le dejamos Si se no capta casi el 100% pero si ya es agarrar Sale Baja 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 There Ya te lo paso aquí y ya lo recibes allá Ya te lo llevo ya Si Ahí está, ahí está, ahí está Gracias 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 Gracias